Hoy te vamos a presentar una maravilla también muy bonita que tú puedes acceder a un paso. Esta es la catarata, míreme, tremenda catarata, se llama la catarata Pedro Ruiz. Solamente se encuentra de la carretera de Bagua a Pedro Ruiz. O a solamente 45 minutos de Bagua hasta acá y de aquí a Pedro Ruiz unos 7 minutos. Puedes venir por acá, mira, la catarata está al ladito de la pista en un puente y la vas a encontrar acá. Solamente esta viene a ser la entrada y está la catarata ahí. Y de aquí a Pedro Ruiz solamente habrá máximo en carro 5 minutos. Está al lado de la pista para que contemple su hermosura de esa catarata. Son los meses ya de diciembre, enero, febrero, marzo, cuando crece ya el monzón, el invierno. La catarata se hace estupenda, más grande, pero facilísimo para que vengas acá. Mira, la pista de los carros que viene allá, te das la vuelta, la carretera que viene de Bagua. Te bajas aquí un ratito y miras lo impresionante que tiene esta catarata. ¿Cuántos metros de altura específicamente? Nos vamos acercando para acá y mira a la gente, a los turistas cómo llegan, porque es fácil acceso. Sumamente fácil. Y nos vamos hacia allá, mira. Vamos a hacerte un paneo hacia arriba. Y lo impresionante que es más o menos tenerla, pues 100 metros a más. Porque es una caída estupenda, mira. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!